Entre los cuatro mejores, la Resulta Azul ahora lo superó, ¿no? Vamos al Distrito Federal, un partido durísimo. El gol de Calderón. Jugado en los más de 2.200 metros. Fabián Stey con ese remate y la respuesta impresionante de Córdoba. ¿Cuál fue el gol del campeonato para esta Copa? ¿Habrá sido el de Samuel en ese partido? Sí, sí, sí. Comparto la opinión. ¿Cómo la sacó el arquero acá? Vaya uno a saber también, ¿no? Una atajada impresionante. Ahí llega Barijo. Parecía que era gol, ¿no? Boca se estaba recuperando, pero no la pasaba nada bien. El gol de Fabián Stey para el 2 a 0. Con un Boca desconcertado, llegará el tercero. Primero el zurdazo del chileno Stey queda en el poste. Y todos agarran la cabeza, ¿no? Córdoba salió mal, la defensa se quedó. El gol de Calderón, el 3 a 0. Y sobre el final, llega Walter Samuel de cabeza para poner de esta forma el descuento y colocarlo a Boca en la gran final. Sí, señor. De una jugada en el final, un cabezazo hermosillo, increíble, que paralizó los corazones de toda la gente de Boca. El festejo de Samuel fue el gol que valió la final. Esta es la postal de la Copa. Sí. Sí.